Intriga, tensión, apuestas y nervios. Todo multiplicado por 26 candidatas. Tan solo dos las elegidas. Canal 7, Televalencia, de nuevo te desvela la gran incógnita. El miércoles 15 de octubre sabremos quiénes son nuestras falleras mayores 2015. Vívelo en directo, siempre presentes en los grandes acontecimientos. Y el jueves disfruta de su puesta de largo en la proclamación como máximas representantes del mundo fallero.